Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Kan Yaman. El 30 de abril es un día muy importante para Demet y para mí. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El famoso actor turco Kan Yaman saltó a la palestra con una declaración que generó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Yaman sorprendió a todos y despertó la curiosidad con la impactante declaración que hizo recientemente. En la conferencia de prensa, Kan Yaman dijo, El 30 de abril es un día muy importante para Demet y para mí. Atrajo toda la atención con su declaración. Esta declaración fue interpretada como un presagio de un nuevo desarrollo en la relación de Yaman y entusiasmó a sus fans. Estas palabras de Kan Yaman, que está constantemente en la agenda de la revista por su relación con Demet y Demir, provocaron especulaciones de que la pareja podría estar celebrando un día especial o participando en un evento importante. Esta declaración, que aumentó las dudas sobre el futuro de la relación de la pareja, recibió una amplia cobertura en los medios. Con esta misteriosa declaración de Kan Yaman, los fanáticos de Demet y Demir comenzaron a esperar con entusiasmo y curiosidad. ¿Qué sucederá el 30 de abril y qué sorpresas traerá este día tan especial? Ya se ha convertido en un tema de gran curiosidad. Sin embargo, pase lo que pase, esta impactante declaración de Kan Yaman causó gran repercusión en el mundo de las revistas y dejó a sus seguidores con la duda. Se espera con impaciencia ver qué dirección tomarán los acontecimientos. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.